¿Qué nos vas a mostrar? Cuéntanos. Aquí os quiero mostrar una técnica que es muy interesante. ¿Qué son? ¿Habéis notado que todos los jeans ahora tienen también esto? Es decir, cortado y se ve la línea blanca. Eso es súper fácil de hacer en casa. Ok. ¿Y ahí qué necesitamos? Esto os voy a explicar. Dura un poco más, más técnico, pero a esta hora estoy despierto, así que ya podemos hacer. Vale. Se lleva el jeans al revés. Como si tú lo miras bien, tú tienes una línea así y una línea así. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer, tú haces como un pliegue así en el jeans. Así, mira. Se ve, hacemos un pequeño pliegue y voy con la tijera así y después corto recto. Perfecto. Karen, anota, anota todo. Estoy anotando. Es como una cruz. Sí. Aquí y después lo que hay que hacer es poco a poco ir tirando los hilos blancos con los dedos y queda el jeans. Y queda solamente el jeans. A ver. Hay que quitar alguno al principio porque están cortados hasta llegar a la trama. Ah. Ay, perdón. Estoy tomando lo mejor del programa. Ahora. Ahí. Hay que ir hasta que llegue la trama. La completa creo que es esto. Anota, Karen, anota. Ah. Aquí estamos estirando. Estos son los que están y ahí ya están. Vale. Mira, ahora se ve. Había que bajar un poco porque cortamos. Estos se quedan al lado y de repente aparece el hilo. Completo. Que es completo. Y ahí simplemente con la tijera se ve así uno y tú vas tirando el otro. Y vas tirando. Es súper fácil después, ¿no? Pues sí, súper fácil. Y ve que después cuando se da al revés ya se nota que el jeans tenemos los hilos guardados. Y esto es un trabajo de paciencia pero para ocupar los niños de 10 años. Por supuesto. Más pequeños no. Pero a partir de 10 años se puede ocupar. Perfecto. Muy intacto, fíjate. Y ya está.